Derechito al vicio, somos RS de Cine Y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas coleccionables de League of Legends Del lolcito, del MOBA más conocido de esta ¿Qué te puedo decir de esta década, de estos últimos años? Vamos a ver el juego de LOL desde la perspectiva de sus cartas coleccionables que fueron Traídos ustedes acá a la Argentina hace ya bastantes añitos Nos encontramos con esto en medio del parque, en medio de una cuesta totalmente rebuscada Y es increíble que al día de hoy todavía estén, pero pero pero, no salió una segunda serie Solamente había una caja que la abrimos ya en el canal Si no viste ese video te recomendamos buscar RS Cine League of Legends Porque abrimos la caja de esta coleccion única e irrepetible Y ahora conseguimos por fin los sobrecitos Pero pero obviamente al mejor precio posible Como siempre les recomendamos a ustedes, buscar siempre el mejor precio de todas las cartas que quieran coleccionar Vamos a ver que héroes, que héroes nos traen cada uno de estos sobrecitos Que te digo, estuvimos haciendo nuestras investigaciones Wow, hicimos nuestras investigaciones Que resulta que, 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 que El que las publicó, la editorial, que publicó estas cartas Tenía las licencias Es decir, que estas cartas son, o al menos en su momento, eran licenciadas No te la puedo creer No sabemos si estas fueron las primeras que habían salido en todo el mercado mundial O si ya había otras cartas que eran las del juego oficial de League of Legends Las TSG originales Pero una de las dos estaban ahí, casi al mismo tiempo Así que, te digo Este tipo de cartas es totalmente diferente a un trading card game Que tiene efectos O que tienen diferentes tipos y formatos de cartas Pero, pero, tiene un formato de juego bastante sencillo y muy conocido acá en el país Así que, disfrutémoslo Y veamos que héroes nos saldrán Queremos agradecer, antes que nada, a todos nuestros seguidores de siempre Mientras vemos los busters y los personajes que tenemos al frente Le mandamos un mega saludazo a Ken Kaneki Uno de nuestros seguidores que seguramente va a estar subiendo videos Seguramente va a estar teniendo sus propios canales a lo largo de estos años Te deseamos mucha suerte con todos tus proyectos Y ahora si, vamos a empezar con ella Vamos a empezar con la waifulina A ver si nos sale esta carta No me acuerdo si ya había salido esta carta o algunas otras En la caja En la caja teníamos a Ari En la caja teníamos a algunos bastante conocidos Pero, los mejores suelen venir estos sobres El sobre está bastante pegado El sobre tiene toda la potencia A ver, tiene el sellito, el logotipo de la editorial No es para privar desde 3 años o menos Porque te podés lastimar si tenés 3 añitos o menos con estas cartas Pero una vez que abrimos el sobre Que ya mismo, tío, el sobre es coleccionable Lo podríamos guardar en una cartuchera, en una carpeta de sobres Pero queremos abrirlo para el canal Queremos abrirlo para verlos con ustedes Estas cartas que de por sí ya son más alargadas que las cartas comunes O las cartas que comúnmente vemos en el canal Vamos a abrir la primera Y la primera que nos encontramos es a Lucian, el purificador Lucian el purificador tiene un total de 6 de 10 puntitos de dificultad 3 de 10 de magia 8 de 10 de ataque y defensa 5-0 Mirá lo que es Me gustó mucho la ilustración Así que lo voy a acercar un poquito Arriba tenemos los cuadritos de los diferentes ataques Los yorkus de los ataques El tipo Y el número de la carta para coleccionar Seguido por a quien tenemos acá Vamos a acomodar Tenemos a Shin Sao El senescal de demasía Con 6 de defensa 8 de ataque 3 de magia Y 2 de dificultad En la carta 114 de esta colección Está tremendo Está tremendo con sus espadazos A ver, ¿tiene un espadazo? ¿O tiene una banderola? Me parece que tiene una banderola Vamos por la siguiente El siguiente héroe que tenemos acá es Hola El Berserker Tenemos acá ya uno nórdico Tenemos acá uno vikingesco Con 5 de defensa Con 9 de ataque 3 de magia Y 3 de dificultad Está tremendo Está tremendo para coleccionar Vamos por el siguiente Y todos estos, mirá Vos ves el brillo Todos estos tienen un laminado en frente Y en la parte de atrás Una impresión Un poco más opaca Un poquito más matera Por así decirlo Tenemos acá El Renekton El Renekton El carnicero de las arenas Mirá lo que es Es un cocodrilo Es un peje lagarto Que tiene A ver 5 de defensa 8 de ataque 2 de magia Y 3 de dificultad Recuerden que podés jugar Con los puntajes de abajo Seguido por último Por A ver El C C Juan C Juan Y lo vamos a llamar Al C Juan Al Juan lo tenemos acá La ira del invierno Con 7 de defensa Con 5 de ataque 6 de magia Y 4 de dificultad El Juan y el oso El Juan friolento Por así decirlo acá Encima de su chanchito Encima de su chanchito Invernal Las cartas son más alargadas Son como si fuesen Señaladores Están épicos Y me salieron Puro músculo Puro músculo En este sobre Ni una sola heroína Pero están Bastante brutales Bastante poderosos Vamos por el siguiente Sobrecito League of Legends ¿Ustedes Prefieren jugarlo Desde la computadora O lo juegan mejor Desde su celular? Comentanos ¿Han visto La serie de Arkhan? ¿O prefieren No ver Las series animadas De sus juegos favoritos? Estaría tremendo Si Arkhan tuviese Una película en el cine Con toda la calidad Que podrías ver En la gran pantalla Pero bueno Vamos a abrir El segundo sobre Siño Y si tenemos Mucha suerte Tío Tuvimos bastante suerte De encontrar estos sobres Porque han pasado ¿Cuántos años? ¿Cuántos años pasaron Desde que salió Esta colección? En la caja Me parece que estaba Figuraba Uy ahí Figuraba Lo que era Su fecha de publicación Vamos a sacar El primer sobre Está re pegado Wow 1, 2, 3, 4, 5 cartas Por sobrecito Y el primero Que nos encontramos Acá Es el Kog'Maw La boca del abismo Mirá Es una boquita Re chiquita Es re chiquita Su boquita Pero tremendo Con 2 de defensa Con 8 puntos de ataque Con 5 de magia Y una dificultad De 6 Arriba me gustan Todos los ataques Que tienen puestos Seguido por Mirá lo que es esto Recuerdan que Algunas cartas Algunas cartas Con puntajes totales O también conocidas Como las cartas Tienen una ilustración Completa Que es Casi épica Es casi épica Está tremenda Y 10 puntos de 10 De todos los puntajes Vos agarrás una de estas cartas En juego Y ganás en esa En ese turnito Vos ganás En la carta número 133 Reconoces a los héroes Está tremendo Tremendo Esto te digo Es un cuadro Esto es un póster Esto lo tendría que tener Yo ahí En la cartera Directamente Vamos por En la billetera ¿Por qué no? Vamos a la siguiente Y tenemos a Mokai Mokai Lo tenemos a Mokai Ahí Todo tenebroso El Tiarant O el Tiarant Retorcido ¿Será así en español? El Tiarant Retorcido Pero bueno Tiene 8 puntos de defensa Bastante bien Tiene 3 de ataque Tiene 6 de magia Y Dificultad de 3 Poca dificultad Pero mucho poder Defensivo Para nuestra Bestia Oscura Vamos por El siguiente Que es Por favor Que la última carta Sea una Heroína Queremos Por favor Tenemos a Bayguy Tenemos a Bayguy El pequeño maestro Del mal Todo oscuro me salió Todo oscuro me salió De esta tanda Tenemos Este con 2 de defensa Con 2 de ataque Con 10 de magia Hasta ahora El que más magia tiene Y tiene 7 de dificultad La carta 105 De esta colección Y ahora si Vamos por la última Carta Decíanme suerte Decíanme suerte Detrás de la pantalla A ver que nos sale hoy A ver si mejora Nuestro día Nuestra semana Nuestra semana De League of Legends No sé si tendría que viciar Con el League of Legends Porque mi amigo Se vicia Mi amigo Pierde cuentas Mi amigo Vuelve a jugar De nuevo Recae Como si fuese Una ex pareja Y Pumba Vuelve a Subministrar Todo su dinerillo Para tener mejores Héroes Ese es el problema Vos querés jugar Pero no querés Tardar tanto En hacerlos poderosos Vamos por la última Carta que es Bueno es Swine Lo tenemos a Swine Fijamos que tenemos Mucha sorpresa Oh es Swine Bueno lo tenemos a Swine El estratega maestro Pero con 6 defensa Con 2 puntitos de ataque Nada más Con 9 de magia Epa Tiene mucha magia El Swine Y una dificultad De 8 de 10 La verdad Mucha magia Está bien Pero 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 Estos sobres No hubo heroínas Bueno hubo Esta carta épica De acá Que realmente Es tremenda carta Tremendo arte Tremendo todo Pero El resto El resto de los héroes No Puro músculo Puro músculo Y pura magia Vos comentanos ¿Tenemos que Conseguir más sobrecitos? ¿Tenemos que buscar más Hasta que salgan? ¿Tenemos que retroceder En el tiempo Para conseguir más sobres De League of Legends? ¿O ya es demasiado tarde Y tenemos que esperar A las nuevas colecciones? ¡Ajá! ¡Sí pero está esa posibilidad! Esperamos un par de ratitos Ahí recostados Viendo 8 mil más Hasta que sea El año que viene Y hayan más cartas De Fortnite Más cartas De Naruto Más cartas De Pokémon Más cartitas Argentinas De Industria Argentina Pero De vez en cuando Nos gusta Poder abrir Sobrecitos Del pasado Sobrecitos De colecciones Que ya no están Pero que Las podés encontrar Ahí En medio De todas estas Búsquedas Raras Que hacemos Cada tanto En los diferentes Eventos Pero bueno Estas fueron Las cartas De League of Legends Esperamos Que te hayan Informado Entretenido Divertido De hecho Pasar el rato De hecho Olvidarte Que el amor Aparece Como un café Que sale Cada 5 minutos De tu cafetería Favorita Es decir El amor Viene Y va Se enfría Se calienta Pero Siempre Te cuesta Somos R-Cine Y esperamos Que esto Te haya divertido Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Para vos Muchas gracias Para tu familia Y para todos Los que siempre Están pegados Día tras Día Día Sema Al canal Siempre